El 12 de marzo es una fecha muy importante para el sector de factoring, no es cualquier fecha y te voy a contar por qué. El 12 de marzo del año 2015 se crea por primera vez el registro de empresa de factoring no comprendidas en el ámbito de la ley de IVAN. Esta ley cambió y marcó un antes y un después. Pues el factoring antes de esta ley ya existía, existía varios años en el sistema financiero, pero no tenía profundidad en mercado, no tenía alcance, era muy limitado. Tanto es así que el volumen de factoring sobre PBI en el 2015 representaba el 0.02%. Al cierre de 2023 el factoring sobre PBI en el Perú representó el 3.8%. ¿Y por qué se daba este problema de alcance? Antes de esta ley existía el producto, pero para el sistema financiero el cliente de este producto era la empresa grande, el corporativo. Mientras que cuando esta ley se creó, el enfoque de las empresas de factoring cambió de dirección a la empresa micro y pequeña empresa. Para nosotros, empresarios de la micro y la pequeña empresa es nuestro cliente. Y eso generó un cambio legal y un cambio también de paradigma.